El Sportclub Sturm Graz es un club de fútbol austriaco, que tiene su sede en la ciudad de Graz. El club juega con regularidad en la Bundesliga austriaca. El estadio del Sturm es el Mercur Arena, con capacidad para 15.400 espectadores. De 1997 a 2005 el estadio llevaba el nombre de Arnold Schwarzenegger, debido a que el actor proviene de las cercanías de Graz, pero debido a una polémica de que Schwarzenegger estaba a favor de la pena de muerte en Estados Unidos, la opinión pública en Graz inició una discusión para cambiar el nombre al estadio. Finalmente el actor solicitó él mismo la retirada del nombre, cosa que finalmente sucedió. Desde 1996 la empresa cercecera Puntiga Mer, es el principal sponsor del club. El club fue fundado en 1909 con el nombre de Sturm, que traducido del alemán quiere decir ataque. En la temporada 1983-84 el club hizo una muy buena Copa de la UEFA, llegando hasta los cuartos de final, donde fue eliminado en la prórroga por el Nottingham Forest. Los mayores triunfo del Sturm Graz, comienzan a finales de los años 90. En 1998 y 1999 se conquistan los primeros dos campeonatos de la Liga Austriaca. Un tercer campeonato sigue en 2011. El club tuvo resonancia internacional con sus participaciones en las temporadas de la Champions League de 1999, 2000 y 2001, en el cual se pudo llegar a la segunda fase de grupos. Especialmente exitoso, fue 1999, donde consiguieron ganar el triplete del fútbol austriaco, es decir Liga, Copa y Supercopa. En la Copa de Austria lograron hacerse con cuatro títulos, conseguidos en 1996, 1997, 1999 y 2010. Por otra parte, alzaron tres veces el preciado trofeo de la Supercopa austriaca. En la temporada 2006-2007, el club estuvo al borde de la desaparición por causa de problemas financieros. Por los pelos se logró salvar la situación y la temporada, a pesar de que la Federación sancionó al club con la pérdida de 10 puntos.